... Hemos conseguido y estamos ahora mismo, Castilla-La Mancha, gestionando más de mil millones en fondos europeos. Mil millones de euros, que se dice pronto. Una cantidad económica, ha dicho Pagé, que trasladada a la inversión y al empleo... Estamos hablando de miles y miles de empleos vinculados a la generación económica y productiva que suponen. Las declaraciones se han hecho esta misma mañana durante la presentación del nuevo Centro de Salud de Vargas, que el Gobierno regional ha proyectado en esta localidad toledana con un presupuesto superior a los 8 millones de euros, lo que lo convierte en el centro... ...con más presupuesto de todos los que hemos sacado. Según Pagé, el coste de esta infraestructura viene dado de un centro pensado en las nuevas reglas de sostenibilidad. Este es un centro sostenible. Va a producir tanta energía como para que la factura sea la mínima. Y espero que no cambien la estructura de las facturas cuando ya todos nos autoabastezcamos, que luego nos digan que lo mínimo es el máximo, que esto puede pasar. Todo preparado para la Semana Santa con Saburense. El pregón a cargo de Julio César Perulero dará el pistoletazo de salida para la Semana de Pasión. Tendrá lugar el día 1, sábado día 1, en el Teatro Don Quijote, por todo lo alto, como viene siendo habitual. Es una costumbre relativamente moderna, porque no se lleva haciendo muchísimo tiempo, pero a lo largo de estos últimos años ha cobrado un gran interés, un gran auge y tiene una enorme afluencia, porque si tenemos en cuenta que el número de cofrades está en torno a los 2.000, pues prácticamente el teatro estaba rotado. Se exalta lo que es la Semana Santa con muchísimo respeto y muchísima vertiente religiosa, sin una vertiente católica, y es el momento en el cual, de alguna manera, es la antesala de esa Semana Santa, es el punto de partida en donde las cofradías y las hermandades, tanto de gloria como de pasión, pues de alguna manera exponen lo que van a hacer. Este año va a procesionar imagen restaurada. Hay una imagen que estaba bastante deteriorada, el amarrado, que se llama aquí a la columna, y que ha sido recientemente restaurado por una de las cofradías, y el domingo pasado, en la Misa del Cristo, fue bendecida y va a salir por vez primera este año ya, restaurada y, bueno, pues dando ese esplendor que una imagen tiene para todo aquel que se acerca a contemplarla. En esta zona de la Mancha Toledana se vive con fervor y es una fecha señalada para cientos de devotos. Se vive de una manera muy, en los dos sentidos, muy procesionando, con una piedad sincera en las procesiones, en las manifestaciones externas, y luego la riqueza interior, ¿no?, de un pueblo que vive la Semana Santa desde todas las celebraciones, los oficios, vía crucis, horas santas. En cuanto a datos turísticos, la localidad prevé recibir a turistas que buscan algo más en estas fechas. La Semana Santa ha contribuido, sobre todo en los últimos años, a ser una excusa más para traer turismo a Consuegra. Y a nada que acompañe el tiempo, pues seguramente durante esa Semana Santa habrá mucha gente que aproveche, lógicamente, para trasladarse a Consuegra, para vivir su particular experiencia de Semana Santa en Consuegra, disfrutando del patrimonio, disfrutando de la costumbre, disfrutando de esas exquisiteces culinarias que son muy típicas también de Semana Santa. La ocupación será del 110%, lo tengo clarísimo. Y nuestra única preocupación, ahora mismo, es estar a la altura de las necesidades de todas estas personas que tienen el gusto de venir a acompañarnos y de disfrutar de nuestra Semana Santa, de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, de nuestra hospitalidad, de los platos típicos. Cultos, litúrgicos y actividades en una semana que atraerá la atención de los visitantes. El gobierno de Castilla-La Mancha ha remodelado 165 travesías en toda la región que han supuesto una inversión de 35,1 millones de euros. Así lo ha asegurado el director general de carreteras, David Merino, que ha visitado las obras de remodelación de la travesía de Pastrana. Merino ha destacado que actuaciones como las de Pastrana son ejemplo de que el gobierno de Emiliano García Paje lucha contra la despoblación y especialmente con estos pueblos con mucha atracción turística histórica y la travesía se encontraron en un estado, vamos a llamar, deficiente, con mucha fisuración, algún bache, algún blandón que hemos reparado con esta actuación. El director general de carreteras ha señalado además que en la provincia de Guadalajara, en esta legislatura, se ha trabajado en 214 kilómetros de carreteras. Lo que ha supuesto una inversión de 26 millones de euros. En las dos legislaturas de 2015 hasta la fecha que nos encontramos, en la provincia de Guadalajara ya se ha actuado en prácticamente 300 kilómetros de carretera, lo que va a suponer una inversión de 38 millones de euros. La remodelación de la travesía de Pastrana ha contado con una inversión de 280.000 euros. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha presentado al presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez. Lo ha hecho en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum. Si algo define a Paco Núñez es su capacidad de trabajo. Nadie ha trabajado más que él para ganar estas elecciones. Estoy seguro que seguirás haciendo una oposición responsable y planteando tu alternativa en las pocas semanas que quedan hasta la cita electoral. Y los ciudadanos, que son mucho más listos de lo que el Gobierno cree y que merece mucho más respecto del que el Gobierno le profesa, se pronunciarán claramente el 28 de mayo con total libertad. Por su parte, Núñez se ha mostrado ilusionado. Yo tengo ilusión, ilusión en un cambio tranquilo, ilusión en gobernar juntos, ilusión en generar nuevas oportunidades, ilusión en que desde la moderación y desde el compromiso generemos confianza, ilusión en presumir con orgullo de mi tierra. Entre los compromisos, modernizar la sanidad y desarrollar nuevos espacios logísticos en Castilla-La Mancha. Hemos desaprovechado en Castilla-La Mancha como consecuencia de la inercia numerosas oportunidades, hemos desaprovechado una gran cantidad de fondos europeos para modernización que no ha sabido la región como consecuencia de un mal gobierno gestionar y además hoy no somos atractivos como comunidad autónoma. Prova de ello es que solamente el 1,65% de los fondos que llegan a nuestro país se invierten en Castilla-La Mancha. En este desayuno informativo también se ha hablado de otros temas de actualidad como el asunto del agua en la región. Ese documento, el pacto regional por el agua, no es sino la posición de Castilla-La Mancha en el futuro acuerdo nacional que tendrá que haber en materia de agua porque inesorablemente nuestro país tiene que ir hacia un nuevo plan hidrológico nacional que desde la solidaridad desde la huida del enfrentamiento sino de la búsqueda del agua como elemento de generación de riqueza y oportunidades garantice el desarrollo de nuestros territorios también el de Castilla-La Mancha y por lo tanto lo que es necesario es en primer lugar poner sensatez en materia de agua. Vuelve a celebrarse el trofeo Domingo Ortega para novilleros sin picadores Organizado por la Diputación de Toledo y la Comunidad de Propietarios de la Plaza de Toros de Toledo esta segunda edición cuenta con más participantes 39 de los cuales 3 son mujeres frente a los 16 de la primera edición y con más escuelas taurinas implicadas este año pasan de 4 a 6. En esta ocasión contará con la participación de las escuelas de Albacete Alicante Guadalajara Madrid Valencia Vilafranc de Sira y la escuela de la Diputación Provincial de Toledo entre los meses de abril y mayo los inscritos recibirán clases prácticas en los cosos de Orgaz Yepes Los Llévenes Casarubios del Monte Madridejos y Fuen Salida Los directores de las escuelas elegirán a los novilleros que vayan a la gran final hasta completar un total de 8 2 de la escuela de Toledo y 1 por cada una de las demás escuelas participantes La cita decisiva se celebrará el 20 de mayo en la Plaza de Toros de Illescas una de las novedades de esta edición junto a la edad de los novillos que se lidiarán Los festejos van a ser con herales con lo cual cambia un poco el nivel del espectáculo Los herales de la gran final serán de la ganadería de Alcurrucén y las clases prácticas contarán con novillos de las ganaderías del cortejillo Laura Velasco Sagrario Moreno y Mariano Arroyo García Page ha avanzado la aprobación este martes en la reunión del Consejo de Gobierno de dos partidas presupuestarias por valor de 16,5 millones de euros en ayudas al campo de Castilla-La Mancha Vamos a 1.200 explotaciones 1.200 producciones vamos a aportar también los otros 8 millones de euros mañana mismo el gobierno que son sectores que están afectados por algún tipo de protección ambiental en zonas donde es más difícil cultivar o literalmente está limitado En este sentido el presidente autonómico ha insistido en que gracias a la PAC Castilla-La Mancha ha visto cómo se multiplica por 15 la renta agraria Esta región solo esta región y gracias fundamentalmente a la PAC ha visto cómo se multiplica por 15 por 15 la renta agraria por 15 También ha hablado de Europa que continúa según Paje siendo la solución Y esto es un logro obviamente del que nos vamos a beneficiar Fíjense yo creo que los fondos europeos en esta región van a terminar significando una vinculación de empleo del entorno de los 50.000 puestos de trabajo desde el primero hasta que terminemos de gestionar las dos etapas El cálculo que nosotros haremos Fíjense si es importante y además no hablo de un empleo en planes de empleo públicos estoy hablando de empleo vinculado a proyectos de expansión o a consolidación de sectores económicos que podrían estar en cierto nivel de dificultad Este fin de semana se llevaba a cabo en Toledo una caminada solidaria de recogida de residuos con el fin de incentivar el cuidado de las zonas verdes Además se colaboró con APA San Bernardo y todo lo recaudado ha sido donado a esta asociación Al evento acudieron decenas de personas de todas las edades Además también fue un evento pet friendly por lo que todas las mascotas en su mayoría perros acudieron también a la cita La asociación APA San Bernardo llevó una mesa de adopción y hubo varias adopciones durante el día Campo de Criptana ya exhibe avances de su nuevo plan de sostenibilidad turística una estrategia para mejorar la experiencia del visitante a través de 30 acciones puntuales sobre la localidad con el objetivo de alargar la estancia del turista Rehabilitación de espacios protección de patrimonio mejoras de movilidad y programación de eventos culturales son la punta de lanza de esta iniciativa La intención no es solo aumentar sino sobre todo que sea una visita de calidad que genere ingresos y que además suponga que se generen sinergias positivas con la economía local El objetivo es precisamente que estas actuaciones perduren en el tiempo Si solo se llegan a cometer muchas de estas experiencias en estos tres años si se pierden no hemos conseguido nada el objetivo es que perduren y para eso es necesario integrar a sectores económicos como la hostelería y las bodegas Completa la oferta el embellecimiento del entorno y brillará con luz propia el festival Airem Fest que vuelve en su segunda edición más fuerte para disfrutar de la música y el vino en los patios de las bodegas de Campo de Criptana En Adaconte Rocco o el grupo musical Las Migas aparecen como cabezas de cartel Y en ese sentido estamos muy contentos por las siete bodegas de Campo de Criptana que el año pasado en ese Airem Fest se implicaron claramente en los patios de las bodegas fueron gran parte de esos conciertos funcionaron bien y este año salimos reforzados además con implicación particular de muchas de estas bodegas en querer hacer conciertos más potentes Una oferta turística que contempla además avances en el nuevo tren de Los Molinos una línea directa desde Madrid que se puso en marcha el año pasado y que ya registró un 90% de ocupación Este 2023 llega con más capacidad y hasta 12 trenes de 162 pasajeros cada uno Satisfechos de que creo que hemos logrado Campo de Criptana lograr un espacio en la región que nunca tenemos que haber perdido como un lugar emblemático y de reconocimiento para todos Siempre digo que el tren de Los Molinos no es un tren de Campo de Criptana sino que es un tren de La Mancha y de toda nuestra región Una amplia oferta que incluye visitas a sus molinos históricos vistas desde el Cerro de la Paz el paseo por las rehabilitadas Casas Cueva del barrio del Albaicín y degustación de la gastronomía manchega para hacer de Campo de Criptana un destino único en pleno corazón de La Mancha de la Paz